A unas horas de marcharte para siempre Año viejo, ya vete, ya vete Ni siquiera, para nada, te extrañaremos Año viejo, ya vete, ya vete Te llevas contigo cosas, cosas hermosas Si muy hermosas, que jamás volveré a ver Pero ya vete Si nos pegaste muy fuerte Y nos dolió Si nos dolió Y aunque nos siga doliendo Pero ya vete Arrasaste con amigos Familias, mamás, papás Ellos son recuerdos lindos Que no vamos a olvidar Nos dejaste devastados No te vamos a extrañar Y seguiremos luchando Nos vamos a levantar A unas horas de que te acabes 2020 2020 Año viejo, ya vete Ya vete Ni siquiera, para nada, te extrañaremos Año viejo, 2020 Revilla Records La marca de los éxitos